La información que tenemos es la siguiente. El domingo sufrió tres desmayos Raquel Mancini. La encontró su novio y el padre de su novio y decidieron dejarla en el departamento porque, bueno, no querían llevarla a internar, parecía demasiado apresurado. Pero el día lunes ya se sentía extremadamente mal y una amiga la acompañó a internarse al sanatorio de la Trinidad sobre la calle Mitre. Hay dos versiones. Una indica que se habría sometido a otra operación estética y debido a esto debió ser internada de urgencia. La otra versión indica que habría abusado de pastillas antidepresivas. Cristian, amigo de Raquel Mancini, ¿cómo podés describir quién es Raquel Mancini hoy? Hoy por hoy Raquel está enferma realmente, o sea, y ya no está ni siquiera para cirujano plástico. Tiene que ir a una clínica, internarse y realmente que la atienda un psiquiatra. ¿Pero psiquiatra por qué? Sí, porque ella no está bien. Hoy por hoy ella no está bien. ¿Pero no está bien? Ella es mitómana, es adicta a las cirugías y adicta a las pastillas también. ¿Raquel es adicta? Una vez voy a su casa y de repente veo en la mesa del living, una mesa de vidrio, veo como más de 150 blisters de diferentes pastillas. Entonces yo lo miro, yo no dije nada, entonces ella se dio cuenta y me dice, ah, estaba buscando una valla aspirina para tomar. Yo creo que justamente ahí hubiese una valla aspirina, ¿entendés? Había de todo. Bueno, pero que sea adicta, perdón. Si Raquel quedó enganchada con un viejo amor, ¿de Fabián Rodríguez? Sí, claro. ¿Quedó enganchada con él? No, no solamente enganchada, ellos estando aún Nazarela con Fabián, Nazarela con Fabián, ellos seguían viendo. O dice que tenían seguiendo, a ver, seguían teniendo sexo a pesar de estar Fabián con Nazarela. Sí, claro. ¿Por qué te animás a contar todo esto de Raquel? ¿Vos te enemistaste con ella, seguís siendo amigo? No, primero, bueno, porque de la noche a la mañana quedé como afuera de la radio, sin previo aviso. ¿Pero por qué? Y porque no me pagaron, obviamente. ¿Pero y ella qué tenía que ver? O sea, no, no sé si ella, el productor que era el hermano, o su papá, no sé quién, pero bueno, a ver, yo estoy dolido, primero como humano, porque yo era muy amigo de ella, y la salvé de muchas, ¿entendés? Y después moralmente, y después, o sea, profesionalmente. Cuando vos decís, la salvé de muchas, ¿de cuántas la salvaste y de qué? Ella se levantaba de la cama y se desmayaba, y a veces se quedaba tirada, por ejemplo, yo tenía que ir y rescatarla. Sufría los desmayos constantemente. Sí, pero bueno, la gente es muy malagradecida.